de que puedan concursar o cotizar algunas áreas o algunas partidas. La ley de adquisiciones es muy clara de contrataciones, que es así se llama la nueva. En el rubro de comunicación social y en otros no tienen necesidad de estar inscrita en el padrón. O sea, la ley lo contempla en uno de sus artículos. Si se inscribieron y después se dieron de baja, probablemente era porque querían participar en otro tipo de licitaciones, no en licitaciones o en asignaciones de contratos de medios. Entonces, esa parte sí estuvo inscrita en la empresa en dos años y luego ya no se volvió a inscribir en la siguiente. ¿En el 15? En los años que haya estado inscrita es porque para licitar otro tipo de servicios o otro tipo de contratos, sí se requiere que esté en el padrón. En específico, para obtener contratos del tema de medios o de comunicación social, no necesita estar inscrita en el padrón. ¿Qué artículo de la ley lo recuerda? Creo que es el séptimo. Entonces, en este momento la empresa no está inscrita. Y aunque ya está boletinada por el SAT y señalada por el Comité de Participación Ciudadana, ¿por qué el gobierno del estado le sigue otorgando contratos cuando señala operaciones inexistentes? A ver, ese es el tema que hay que aclarar. El SAT publica una serie de empresas que presume ella que tienen algún problema que no están constituidas o que están haciendo simulación de operaciones, pero admite prueba en contrario. O sea, el hecho de que el SAT diga te publico no quiere decir que sea definitivo. Cuando es definitivo es te publico y te quito el sello digital, o sea, ya no puedes facturar. En el caso de esta empresa, no le han retirado el sello digital, debe de tener algún proceso para demostrarle al SAT que efectivamente los servicios que presta están dados de acuerdo a lo que marca la ley. Cuando le quiten el sello digital, entonces sí podemos decir que la empresa está declarada por el SAT como una empresa que se dedica a emitir facturación apócrifa. O sea, mientras tanto, pues cualquier empresa y cualquiera que se publique y que no le han retirado el sello digital no tiene la característica de eso. O sea, mientras no se le retira este sello, ¿podrá seguir recibiendo contratos del Estado? O sea, mientras el SAT no le retire el sello digital, la empresa sigue funcionando. O sea, le pueden dar más contratos. Ninguna empresa puede facturar si no tiene su sello digital dado de alta. Entonces, para nosotros no es ningún impedimento que esté publicado porque nosotros no sabemos qué medios de defensa está interponiendo la empresa para demostrarle al SAT que no es una empresa de ese tipo. ¿Se pensarían entonces en retirar? No, yo no sé porque esa parte no la manejamos nosotros. Es que el coordinador de comunicación señalaba que él solo contrata si usted le da autorización. El presupuesto. O sea, él tiene que seguir ciertas reglas de operación. Primero, para contratar tiene que tener las cotizaciones que marca el comité de adquisiciones o la propia ley. Segundo, para pagar, que es donde intervenimos nosotros, necesitamos el testigo, la evidencia en todo este tipo de operaciones. O sea, nosotros no autorizamos pagos si no hay una evidencia de que se prestó el servicio o un testigo ya sea fotográfico o por otros medios de que el servicio fue prestado. Oiga, secretario, ¿y la revisión que ustedes hacen? ¿Qué tan periódica es? ¿Qué tipo de revisión hacen? Para que el gobierno del estado no esté firmando contratos con empresas que tienen un domicilio fiscal pero que nadie opera en él o que no lleguen con este tipo de señalamientos por parte del SAT. ¿Qué tipo de revisiones hacen y cada cuándo? A ver, yo les aseguro que ustedes en sus empresas tienen empresas boletinadas por el SAT y que no tienen retirado el sello digital. O sea, es una práctica muy común. El SAT puede hacerlo esto de varias maneras. Si yo no manifesté mi domicilio o mi cambio de domicilio y en un momento dado llega alguien y me dice, oye, esta empresa está en trámite porque estaba domiciliada aquí y ya se cambió de domicilio acá. Entonces el SAT presume que la empresa se fue. Pero hay medios de defensa. O sea, a nosotros nos ha tocado varias empresas en licitaciones y nosotros siempre pedimos que estén actualizados sus datos ante la Secretaría de Hacienda o ante el SAT. Y ellos nos enseñan que están actualizados. Creo que esta empresa antiero o ayer pidió al SAT la certificación de que ellos tienen vigente su sello digital y el SAT se los proporciona. O sea, ustedes ahorita como secretaría no hay manera de prohibirles contratos con gobierno del Estado. No, como hay empresas que tienen demandas y que nosotros no podemos decir que porque tienen una demanda nosotros no nos podemos contratar porque no hay un fallo todavía de una autoridad judicial que pueda decir efectivamente esta empresa tiene esta condición, ya ha sido juzgada, ya ha sido condenada, no tiene medios de defensa y en ese momento pues ya nos damos esto. ¿Y no se empieza? ¿Hay otras a las que sí se le haya retirado ya el sello fiscal que tengan contratos con el Estado? Que ellos sepan, no. ¿Y cuánto puede tardar un proceso de esto, secretario? Porque mientras tanto están los señalamientos. Si mi empresa aparece en el listado del SAT, yo inicio un procedimiento en el SAT que puede llevar uno, dos, tres, cuatro meses para demostrarle que sí existo, que simplemente me cambié de domicilio o bien que dejé de facturar durante un tiempo porque la empresa estaba suspendida o la empresa estaba en suspensión de operaciones, pues es casuístico, ¿no? O sea, depende de cada una de las empresas. ¿Esta empresa, aparte de estos contratos de comunicación, tiene contratos con otros secretarios? Debe tener contratos, no nada más con la Secretaría de, perdón, con la Coordinación General, debe tener contratos con otros municipios o con otros estados. ¿Pero en el Estado, en otras áreas tienen contratos? No, que yo sepa, no. Porque es una empresa que está específicamente dedicada, en el caso que estamos mencionando, a proveer servicios de comunicación. Secretario, voy a preguntarle en el...